Es un día de mucha reflexión y la idea es que durante el recorrido pues sí podamos hacer uso de la calle, reclamarla, pero sobre todo les queremos invitar a reflexionar cómo viven estas calles, este espacio público, las mujeres, las niñas, las adolescentes de esta ciudad. ¡Somos el pueblo, el pueblo insincratero que no contamina mi casa gasolina! ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo! La Bicirred Gocerías compartidas, es decir, que tanto mujeres como hombres tengamos la oportunidad de estar inspirando a otras a sumarse de una manera horizontal. Usar lenguaje incluyente, nuestro idioma español es un idioma súper vasto, súper diverso y seguro que somos muy creativos para encontrar otras formas de comunicarnos. Utilizar imágenes no estereotipadas que promuevan que más mujeres se sumen al movimiento. Compartir saberes e intercambiar tareas. Construir espacios seguros, libres de cualquier tipo de violencia y discriminación. Generar información y análisis con datos desagregados por sexo y proponer políticas públicas con perspectiva de género. Pensar actividades que convoquen a todos y todas, es decir, mujeres, comunidad LGBT, hombres, niñas, niños y mayores, a sentirse parte de la transformación de nuestros espacios. Buscando asegurar que las mujeres ciclistas asistentes a nuestra actividad principal más recurrente, que son las pedaleadas, tengan un espacio seguro, proponemos y compartimos un decálogo de las acciones y prácticas para prevenir la violencia de género en las pedaleadas. Mantener un ambiente libre de acoso sexual. Son estos puntos que están acá. Y ahí nos está haciendo el favor de sostenerlos. El primero es mantener un ambiente libre de acoso sexual en todas sus manifestaciones entre asistentes y personas ajenas al ejercicio de la rodada. Respetar el espacio personal de las mujeres ciclistas y eliminar las grúas no consensadas del equipo de seguridad. Evitar cualquier tipo de acoso verbal, como piropos y documentarios, o burlas que descalifiquen las luchas y que perpetúen la cosificación, los roles de género y la violencia de género en general. Realizar señalamientos de los casos de violencia de género. Notificar al equipo de seguridad sobre los casos de violencia de género. Poner fin a la impunidad frente a la violencia de género entre asistentes de la rodada. Aumentar la conciencia colectiva de las personas asistentes a la rodada y de su equipo de organización. Promover que hombres y niños se manifiesten en contra de la violencia de género. Compartir liderazgos del equipo de seguridad de cada pedaleada entre hombres y mujeres ciclistas. Y finalmente la décima, compartir las vocerías de cada rodada entre hombres y mujeres ciclistas.